Persona Tran De la loquita de Septoon, no me acuerdo por donde la vi Si paseaba drogada por el jugo, esa noche bailando en el VIP Ayer la encontré por el Insta, pero yo no la pienso seguir Voy a esperar a que ella me insista, no me regalo como otro Gil Quizás escuche este tema, y la loca se acuerda de mí Si es así yo no tengo problema, cuando quiera podés escribir Casi siempre estoy de gira, pero avisa si salís Que si ando por la city, me podés hacer feliz En la loquita de Septoon, en la loquita de Septoon En la loquita de Septoon Vamos a la primera vista Ella vio que yo la vi, tiene culo de repita Y la cara abrí la vin, es que ella ya no se lista Nadie le enseña a vivir, de tonta no tiene una pizca Siempre sabe que decir Y que me importa su ex, ey Si hace tiempo lo dejó, ey Por ella peleo con cien, ey Por ella pierdo mi voz Y que importa si esta loca Si ella es loco me dejó, ey La puta que lo estaba de antes, pero ahora estoy mucho peor, ey En la loquita de Septoon, no me acuerdo por donde la vi Si paseaba drogada por el Julio, esa noche bailando en el VIP Ayer la encontré por el Insta, pero yo no la pienso seguir Voy a esperar a que ella me insista, no me regalo como otro Gil Quizás escuche este tema, y la loca se acuerda de mí Si es así yo no tengo problema, cuando quiera podés escribir Casi siempre estoy de gira, pero avisa si salís Que si ando por la city, me podés hacer feliz En la loquita de Septoon, en la loquita de Septoon En la loquita de Septoon ¡Suscríbete al canal! En la loquita de Septoon, no me acuerdo por donde la vi Si paseaba drogada por el Julio, esa noche bailando en el VIP Ayer la encontré por el Insta, pero yo no la pienso seguir Voy a esperar a que ella me insista, no me regalo como otro Gil Quizás escuche este tema, y la loca se acuerda de mí Si es así yo no tengo problema, cuando quiera podés escribir Casi siempre estoy de gira, pero avisa si salís Que si ando por la city, me podés hacer feliz En la loquita de Septoon En la loquita de Septoon No me acuerdo por donde la vi No me acuerdo por donde la vi